El Libertador TV, una vez más, en los ámbitos donde se debaten los grandes temas, donde se tratan las cuestiones que evidentemente impactan sobre la ciudadanía, y una de ellas, indudablemente, es la justicia, que siempre está al orden del día, por diversos temas. En esta oportunidad, en este año se ha aprobado, y ya es ley, el nuevo Código de Procedimiento Penal de la provincia. Es decir, todo un cambio en la manera de proceder en la investigación judicial de los hechos penales. Y esto hay que traducirlo, pasarlo, de la ley, del texto de la ley, que obviamente ha tenido una elaboración que ha llevado su tiempo, sus debates, sus años, se ha ido enriqueciendo con el aporte de muchos actores, de casi todos los actores que trabajan en el ámbito de la justicia. Pero ahora, bueno, se trata de aplicar en la práctica lo que establece la ley. Nada mejor que dialogar para eso con uno de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Eduardo Panseri. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Gracias por esta oportunidad. Y realmente es un gran desafío, un gran desafío la implementación de nuestro nuevo código. Te pongo un ejemplo. Nosotros en 1970, los cordobeses dictan lo que hoy conocemos, el código mixto, que tenía unas tremendas revoluciones en directa relación con el código viejo, que era ultra secreto, nadie lo conocía salvo el juez y el abogado, todo escrito, así que también había que estar horas y horas leyendo. Y en el año 1971 nosotros lo ponemos en vigencia, una copia casi textual del cordobés. Los cordobeses hicieron 120 modificaciones. Por eso es que ellos ya no hablan del viejo y del nuevo, hablan del código. Nosotros tenemos que hablar del viejo y del nuevo, porque nunca durante 40 o 50 años hicimos ninguna reforma. Entonces, nuestro proceso es un poco más traumático, es más doloroso. Dejar en lo viejo todas las costumbres, todas las circunstancias que estábamos muy apegados y hoy se aparece algo nuevo. Un ejemplo, y puedo dar millones. Hoy tenemos el juzgado número 1, el juzgado de instrucción número 1, el fiscal número 1 de instrucción, el asesor, el defensor, todo número 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir del 1 de agosto, en Paso de los Libres y Montecasero, va a haber fiscales de investigaciones y jueces de garantía, jueces de revisión, pero el número 1, el número 2, ya no va a existir más. A su vez también, la organización administrativa del pleito, de la cuestión, era presentar ante el sumario en el juzgado de instrucción número 1. ¿Está claro? Donde estaba un juez con un secretario, un montón de empleados, que a veces era insuficiente, a veces andaba bien, a veces no andaba. Toda una organización administrativa que dependía del juez. Bueno, ¿cómo vamos a estructurarnos? Con una oficina judicial que va a administrar la relación, la conectividad entre las partes, pero que no recibe órdenes ni del juez, ni del fiscal, y mucho menos del defensor. Entonces tenemos que organizar oficinas en cada lugar con un organigrama, con responsable, y tenemos que reasignar funcionarios y capacitarlos en la nueva temática administrativa. No es menor el tema. Pero a su vez también, si los fiscales investigaban, hoy, según la resolución número 15, supongamos, del Ministerio del Fiscal General, ha organizado algo, digamos, no parecido, pero así un nuevo organigrama interno donde se aglutina a todos los fiscales y esa organización se pasa a llamar UFRA, por ejemplo. Es una nueva organización porque también los fiscales eran una especie de espejo del juzgado de instrucción. Yo tenía un fiscal, un secretario y un montón de empleados. Ahora tampoco va a ser esa organización así. Razón por la cual, bueno, hay muchas ganas, hay mucho interés, hay mucha gente que tiene, digamos, una ansiedad de ponerse a trabajar de diferente manera, pero los cambios culturales pagan su precio o debemos pagar un precio. Ahora, ¿por qué se comienza a aplicar el nuevo sistema, por ejemplo, en Paso de los Libres? Es decir, no en toda la provincia, es una cuestión económica, administrativa, de ir haciendo pequeñas experiencias. Hay muchas fundamentaciones y justificaciones. Por ejemplo, técnicamente, la provincia de San Juan, la provincia de Entre Ríos, en el orden nacional, tienen esta característica de empezar de a poco. Por ejemplo, en Entre Ríos empezó en Concepción del Uruguay, primero, por un tiempo, después pasó a Concordia, después pasó a otro, y por último llegó a Capital. Lo que se quiere es capitalizar las experiencias de los actores frente al inconveniente que se va planteando día a día. A su vez también no podemos montar 50 o 60 salas de audiencia en toda la provincia, por los costos. No podemos capacitar a todo el grupo de personas que van a estar en las nuevas organizaciones y con la nueva mentalidad de un día para el otro. Entonces, vamos a ponerlo así, y la gente de Paso de los Libres y de Montecasero esboza en una sonrisa cuando yo digo que son nuestros conejitos de la India. Son nuestros cobayos que van a tener una experiencia y después esa experiencia va a ser volcada en las otras circunscripciones. No obstante, hemos creado, conjuntamente con el Superior Tribunal y la Comisión de Seguimiento de la Implementación, un organigrama, un cronograma de fechas que van a ir entrando de a poco, pero en forma sostenida. Por ejemplo, este año empieza el 1 de agosto, Paso de los Libres, Montecasero y el departamento de General Paz, perdón, de San Martín, La Cruz, de Apeyú, etc. Y el 1 de noviembre entra Sauce, Curuzú, Cuatiá y Mercedes. Es decir, ya para el 1 de febrero, el año que viene, nosotros ya vamos a tener un termómetro sabiendo cómo lo podemos manejar al pleito con virtudes y ya los defectos también y a ver si podemos ir, que los defectos nos marquen una situación de capacidad de planificación para no seguir cometiéndolos. Tenemos que encontrar una solución. Y el 1 de marzo, esperemos, el 1 de abril creo que es, empieza en Goya y en Esquina y así sucesivamente. Entonces, nosotros ahora tenemos que planificar algo extremadamente importante que nos va a llevar 7, 8 meses en la construcción, que es el software o el programa, el software o el programa que va a administrar, va a administrar el nuevo código. Hoy tenemos un programa que está funcionando del año 2007 con muchos errores y con muchas virtudes, que se llama Yuri. Muy bien. Nosotros teníamos que pensar y poner en un papel y gracias a un montón de colaboradores del Superior Tribunal todas las alternativas que se van sucediendo para darle a los programadores de informática cómo tienen que alinear los signos matemáticos y eléctricos para diseñar el software. No es menor el trabajo y estamos escalando una gran montaña, yo te diría una concagua. O sea que todos los sectores tienen que ponerse a trabajar en esto. Un ingeniero, un licenciado no tienen la menor idea del código, pero los que sabemos del código yo no tengo la menor idea del... Entonces tenemos que unir esos conocimientos. Hay problemas y tenemos que, la voluntad fecha, de solucionar esos problemas. Para darte una idea, esto es una... Un organigrama. Grama, un flujo. Grama, yo le llamo mapa conceptual del código. Acá estaría la denuncia. Acá afuera tendría que estar una zona de reserva para la investigación del fiscal que hay que diseñar. ¿No está? Claro. Hay que... Por ahora. No, es que... Por algún lado hay que empezar, claro. Acá está la denuncia que dispara la actividad del fiscal y podría disparar la actividad del fiscal en el legajo judicial. Y tenemos tantas alternativas como cuestiones que hoy nos permite el juzgado, el nuevo código, tomar decisiones. como ser mediación, conciliación, arbitraje, principios de oportunidad, juicio a prueba, juicio abreviado, imputación, un montón de audiencias que puede solicitar el fiscal o las partes, la participación de la víctima, la participación de la defensa, el querellante conjunto, el asesor también. Entonces vemos que hay un montón de personas que se pueden mover y pedir cosas. A partir de allí, nosotros, yo pido y se dispara algo. Todo esto es lo que puede hacer disparar en el legajo judicial el señor fiscal o el señor... o las partes, vamos a ponerlo así, las partes, incluyendo el fiscal. Y acá abajo está el juez. Quiere decir de qué? Yo tengo un mapa para el fiscal, un mapa inicial, después un mapa que tengo que organizar para las decisiones del juez de garantía, después del juez de otro más, del juez de revisión, otro más del juez de ejecución. Recordemos, claro, para los que no saben que... Claro, en el nuevo esquema el juez no investiga, no participa en el proceso de la investigación, ¿no? Como dice ahora. Por eso, acá tengo la investigación del fiscal por afuera y cuando él entienda según los plazos que le dé el código, va a presentar ante el juez alguna decisión o va a proponer alguna decisión. Nosotros en la Argentina tampoco tenemos muy aceptado el principio de negociación con la contraria que sí lo tienen los norteamericanos, los anglosajones, los chilenos, los chilenos y otros países. Nosotros somos muy aferrados a hacer la demanda y que Dios y el juez decidan una cosa así, ¿no? a morir o a matar, a vivir o a matar, no hay términos medios. Bueno, los anglosajones con el sistema adversarial siempre supusieron que el eje no es la condena, no es la sentencia, sino la negociación en donde todos ganan algo. Supongamos, el fiscal le dice, bueno, vamos a proponer un juicio abreviado donde vos te vas a declarar culpable porque yo tengo todas estas pruebas, me sacás trabajo y entonces vamos a arreglar una condena menor, por ejemplo. Entonces, nos ahorramos plata el Estado, tiempo de trabajo, las partes, los fiscales, el juez, los defensores, etcétera, el imputado si bien tiene que reconocer su culpabilidad porque también las pruebas así lo van a indicar en un juicio, así que tampoco vamos a pensar de que el imputado no va a hacer un favor, se está haciendo también un favor él y de última consigue una pena menor de la expectativa que podría tener a pedido de un fiscal enojado porque le hacen trabajar mucho o de un juez que entiende que hay que dar una condena ejemplificadora. Entonces, fíjate vos de que todos de alguna manera ganan. Inclusive la víctima también porque en este proceso de mediación, de conciliación, etcétera, etcétera, de juicio a prueba con su participación puede, digamos así, obtener, pedir y obtener algún tipo de reparación de sus daños. Concretamente, doctor, esta aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal en Pasos de los Libres Montecaseros, ¿qué fecha tiene de comienzo o ya está dando sus primeros pasos? de agosto y hoy ya tenemos bastante, todo bien aceitado, tenemos un lugar donde se van a instalar nuevamente, por primera vez, las oficinas judiciales que va a ser un organismo extra, juez extra. Es decir, fíjate vos el concepto, ¿no? el laofiju lo va a llamar al juez y al fiscal para una audiencia. Ya no va a ser la agenda del juez o la agenda del fiscal. El fiscal viene y pide una audiencia y se le va de acuerdo a la solicitud que realice, esa audiencia será tramitada o asignada el día de mañana porque encima son todos plazos muy cortos, 24 horas, 3 días, 2 días, 5 días. Así que el fiscal viene y pide y ya sabe de que mañana o dentro de 2 o 3 días ya le van a fijar una audiencia y el juez tiene que estar esperando que le fijen la audiencia otra persona que no es su propia agenda. Tanto es así que hemos diseñado un logo totalmente distinto para oficializar y representar lo que significa la oficina judicial. Y hemos elegido el azul que significa autoridad, significa tranquilidad, significa firmeza. Son dos Jotas entrelazadas con una perspectiva de cuerpo y de proyección porque esto es lo nuevo y acá viene lo artístico. Hay que interpretar de que esto es una O también. Entonces, oficina judicial. Y cada oficina va a tener su independencia o su autonomía porque esta es la oficina de Paso de los Libres. Después va a haber una de Montecasero. ¿Quién está al frente de esa oficina judicial? ¿Cuál es el vano en el grama? En base a un concepto innovador total para el Poder Judicial donde se diseñó por primera vez un perfil un perfil hicimos entrevistas con todos los funcionarios que están trabajando en los juzgados de instrucción en este momento y a partir de allí entendimos que los que reunían esos perfiles son fulanos. Le hemos dado un puntaje todo lo hicieron unos chicos de recursos humanos muy técnicos y muy objetivos y a partir de allí designamos a los que están en el primer lugar. Es decir realmente estoy muy contento y muy orgulloso de este trabajo porque creemos que hemos elegido entre el grupo humano que ya lo tenemos a los mejores. Bueno doctor le deseamos suerte entonces que en este andamiaje que ya se empezó a hacer andar y eso que hemos hablado y le hemos dedicado todo nuestro programa hoy únicamente al foro penal después nos queda pendiente hablar de también la reforma que hubo en el Código de Procedimiento Civil y Comercial creo que está pendiente también el Código de Familia y hay mucho trabajo en la justicia correntina por lo que se ve en principio espero que este año nos den los legisladores un tiempo suficiente con respecto a la implementación del nuevo Código de Procedimiento en lo Civil porque prevé también de que todo se trate de oralizar y filmar y entonces en cada audiencia donde estén las partes hay que filmarla con audio y con video esto significa comprar tantas cámaras como tantos jueces tengamos o tantos pleitos tengamos y esto significa también de que se vuelve muy pesada la carga para guardar todos esos videos si nosotros pensamos que nuestros actuales servidores nos servían con el sistema viejo para 10 o 15 años hoy si yo cargo las audiencias de 36 mil delitos si bien es cierto que la mitad de esos delitos son autores desconocidos que es más o menos el promedio que estamos teniendo a nivel provincial para todo un año la guarda de todos esos videos y de todos esos audios me van a consumir espacio y yo tengo que pensar dentro de dos años en actualizar todos nuestros rack y todos nuestros servidores así que fijate vos de que un avance trae otro proceso pero nuestro código como yo siempre digo tiene una columna vertebral y ahí está el padre nuestro del nuevo código en el artículo número 2 nosotros estamos tratando de explicar lo que lo que significa los nuevos principios que son concretamente los principios de igualdad es decir las partes tienen que estar en un pie de igualdad en lo posible y el juez tiene que garantizar ese tema por ejemplo todo lo que tenga en la mano investigativa del fiscal la tiene que conocer el abogado defensor en tiempo y forma todo oral que si bien ya hay oralidad en nuestro actual código ahora solamente en el juicio ahora se quiere hacer oralidad en todo momento publicidad 24 horas nada más de secreto a partir de las 24 horas las partes pueden participar la víctima puede tener conocimiento el imputado puede tener conocimiento puede pedir que se le muestre todo a las 24 horas del delito contradicción es decir yo digo A y usted tiene que tener el derecho a posibilitar la palabra D es decir lo contrario concentración venimos a una audiencia y hablamos del tema A del tema B del tema C no puede venir usted a pedir todo o parte tiene que haber un un una agenda usted viene a pedir la libertad bueno hablemos de la libertad pero terminado este tema de la libertad no se puede tocar más se entiende es decir hay etapas que hacen como una especie de esclusa imaginemos un orden necesario porque si no se anarquiza el debate el gran canal de Panamá entra un barco se le cierra la parte de atrás y ya no puede volver para atrás no puede volver al pacífico está queriendo cruzar para el atrás no puede girar en U y volver de nuevo no no vos fíjate que por ejemplo se declaraba la nulidad de un requerimiento en un debate volvía al juzgado de instrucción eso es imposible según el nuevo código entonces nos va a dar las ganas y la sensación de avance otro de los principios es la inmediación el juez va a estar siempre mirándole la cara a las partes hablando a las partes la víctima y el victimario siempre en todos momentos desde el primer momento antes solamente los jueces mirábamos a los testigos o al imputado cuando se realizaba el debate simplicidad estábamos más preocupados si estaba bien fechado o firmada el acta que el verdadero contenido del acta entonces ahora la desformalización la simplicidad de los trámites usted alega usted alega ser buena persona donde está la prueba ¿está claro? no me venga con teorías ayer estábamos hablando con el profesor Chaya sobre este tema en una clase virtual acá no me venga a decir que el artículo de la constitución a usted le garantiza no no donde está la prueba de lo que usted está afirmando hoy no me venga con dogmatismos teorías y jurisprudencia de Alaska tráigame la prueba que avala de que usted es una buena persona y entonces ahí me va a convencer y yo juez que no conozco el caso y voy a conocer el caso por lo que usted me dice en esta audiencia voy a decir bueno tendrá razón o no tendrá razón ser elidad si nosotros teníamos plazos cortos en el anterior ahora tenemos más cortos 24 horas 48 horas 5 días como máximo y la deformalización nosotros entramos acá y ya tenemos la reunión yo no tengo buenos días certifíquese por actuaria la presencia del señor que se yo no quien es usted yo soy el abogado defensor y usted quien es el imputado usted lo designó si con eso ya basta porque está todo grabándose usted quien es supongámonos yo no lo conozco es un nuevo fiscal que fue designado quien es usted el fiscal y que viene hacia usted que pretende usted yo vengo a hacer una imputación contra fulano de tal por tal y tal cosa y que le a que prueba le asiste yo tengo tal prueba tal prueba tal prueba y usted que opina tal cosa tal cosa ahí está la contradicción ahí está el pleito ahí está el formalismo y hay mucho desformalismo además por ejemplo las decisiones del juez ya no tienen que estar certificadas por un secretario él decide y ustedes dos tienen que cumplir lo que decidimos todo esto está avalado por un video así que cuidado 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 con lo que digamos en una audiencia tenemos que ir las partes tienen que venir con una planificación con una estrategia yo no puedo venir bueno a ver que salga lo que Dios quiera de esta audiencia no, no ustedes vienen con un objetivo usted vino y dijo bueno a las 8 vengo a hacer una entrevista sobre este punto y le voy a decir tal cosa y le voy a preguntar tal cosa y yo sabiendo más o menos lo que usted yo estoy haciendo lo mismo es decir queriendo estratégicamente que su audiencia conozca lo mejor posible sobre esta gran reforma que estamos teniendo y vamos a materializar el primero ajuste muy bien una vez más todo el éxito entonces una última reflexión quería pedirle si en este contexto de pandemia se han encontrado dificultades imagino que sí pero como la han enfrentado para hacer la tarea judicial manteniendo distanciamiento social un largo tiempo porque no hubo actividad como van sorteando estas circunstancias con mucho ingenio mucho ingenio porque te pongo un ejemplo nosotros compramos tres cámaras para una para Montecasero otra Paso de los Libres esas cámaras de 360 fija con mucha mucha tecnología y una para corrientes capital y el problema es que yo le tenía que mandar una certi primero encontrar el dinero segundo encontrar el proveedor pues yo salí a comprar 10 celulares porque necesitábamos un argentino teníamos en el mercado entonces tuvimos que ir a capital bueno macanudo compramos capital tenemos el proveedor no pueden salir los trabajadores de la empresa que tienen que venir a instalar no pueden salir entonces le tuve que mandar una constancia pedir autorización tarda tres días venir después cuando terminen de instalar le tengo que dar otra constancia para que se vayan y le dejen entrar y yo no sé si no le van a hacer cuarentena o cosas por el estilo así que con mucha imaginación hemos sorteado muchísimos problemas con distancia con parvijos y con mucha responsabilidad y mucha comprensión y lo que me gustó muchísimo de todos los funcionarios es que están involucrados y que van a estar involucrados el primero de agosto por lo menos mucha humildad es decir yo soy juez de hace varios años yo soy secretario de hace varios años y tengo que aprender de nuevo muchas cosas hoy no sé nada así que empecemos de nuevo y eso significa que tenemos una linda madera una buena madera para hacer una buena guitarra que es lo importante muchísimas gracias doctor Panseri una oportunidad y un saludo virtual a toda la audiencia que es lo importante que es lo importante que es lo importante y un saludo y un saludo